WTF? Cómo corre esto, chaval? A la caza del bichito, oye, oye, oye! Muy buenas a todos, soy ChoquetaFenix y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, estamos aquí en el capítulo 26 de Celta Skyward Square HD. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en el día de hoy. Así que, ¡acompáñadme! Y bueno, hemos cogido las dos llaves, lo digo malamente a veces. Y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, no? Vale, aquí no hay nada, vale. Había un camino. El cual vamos a tener que cruzar yendo hacia allá, porque si no es que no me entero de una mierda. Así que, vamos a ir hacia delante totalmente. Y pasamos alrededor y luego vamos hacia acá y a ver qué ocurre. Vamos hacia delante. Vale, ahora a la derecha hay que hacer en forma de círculo, eh. Ostia, sí, sí. Supuestamente eso es el centro donde se abre, eh. Porque si no, no tendría sentido. Vamos allá. Vale, creo que es así. No sé si es por aquí o por aquí. Vale, sí, es por aquí. Entonces, no puedo ir hacia allá. Una vez... Así que si se intenta llegar a tu ordenador. A ver, vamos a ir hacia acá. Estamos en la caja de aquí. Y, para mi, Rubén. Vamos a ir hacia la derecha. Punto algo. Vale, vamos a ir para la derecha de mi puerta. Vamos a ir a la derecha. No tengo que regresar a la derecha también. Vamos a ir desde allí. Vamos a ir hacia acá. ¿Vale,wright? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la vida en la cara de los lobos? ¿Por qué hay que verlo? ¿Por qué hay que verlo en la cara de la gana? ¿Por qué hubo la idea en mi cara de la gana? ¿Por qué responde sobre el bana? ¿Esto sería muy difícil? Bien, ¿qué es el bana el bana? Vale, bien. Tengo que llegar hasta allí, eh. WTF, como corre esto, chaval. A ver, ahora hacia acá y a la derecha, supuestamente es esto de aquí, pero como entro o como abro o que es lo que hay que hacer. Por ejemplo, mira, eh, hostia, se puede cazar, eh. Ahí, uno, dos, y tres. Vale, perfecto, eh, cojo esto. Y... ¿Y esto que se cogía, tío? ¿También se cogía así o se destruye? Ah, yo creo que se destruye. Vamos por culo. Vale, hay más de estos. ¡A la caza del bichito! Chau... Olé, olé, olé. Ahí está. Vamos a ver. yor... Mira... Yo creo que he conseguido uno suchís, tío. Y por aquí no puedo, tío ¿Cómo puedo hacer para entrar aquí? Buena pregunta Vamos a investigar con el pajarito El pajarito dice que por aquí Seguramente esto tendrá una puerta secreta Algo antiguo O algo del tiempo Algo de eso Míralo, está al revés Vamos para allá Mira, vamos a guardar Combina muy bien Vale Cogemos ropa y corazón Y entramos al sitio Ok Hostia, esto es un templo, eh Otro templo pequeñito Creo que aquí se sitúa la otra Vale, aquí no me deja utilizar esto Pero yo creo que sí Vamos a investigar un poco Hostia Me lo he cargado Vale Vale Rompo eso Hostia Que puede ir para acá, eh Y me ha matado Madre mía Que golpetazo, chaval Espérate que viene otra Quedazo Amén Podó Quedazo ¡Oh, no! No. ¡Madre mía! ¿No puedo hacer nada? Vamos a ver. Aprovecho. Vale, menos más, ¿eh? Ahí está. Y... 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 Listo, otro puzzle. Una rupia azul, un 5. Vale, esto supuestamente no se mueve. Bueno, se cuesta un poco, eh. Vamos a romper eso de ahí. A ver, ¿qué es lo que hay? Aquí hay rupias azules y semillas. Rupias azules, corazón. ¡No hay que perderlas! ¡Pero no hay que perderlas! La rueda de nadie. ¡Vamos! ¡No hay que perderlas! ¡Ah! 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 ¿¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Por qué...? Todavía no tienen el valor del dinero de los demás. ¡Va! ¡Va! ¡No puedo ver nada! ¡No puedo ver nada! ¡No puedo ver nada! ¡Pero o sea, he de aquí! ¡He de aquí! ¡HK att... !He de aquí! ¡Hk att... ¡Digüe! ¡Hk att... Tengo que salirieros! ¡No puedo ver nada! ¡Ven, te he de aquí! ¡No puedo ver grande! Se cae, no se cae, no se cae, no se cae, ¿no? Vale, no hay nada. Pues habrá que ir de alguna forma para allá, ¿no? Digo yo. Esto no se puede mover, ¿no? No. Igual si los pongo al lado. A ver, ¿qué hace? No. Es como un dibujo de una bomba ahí. ¿Qué pasa si...? A ver. Nada, no se mueven ni una ni otra. A que da igual. No se mueven ni una ni otra. Es frío, frío, ¿no? Como dice el otro. No, no. No. No se mueven ni otra. No se mueven ni otra. No se mueven ni otra. A ver. No se mueven ni otra. No se mueven ni otra. Bueno, me ha echado otra vez para arriba, eh. ¿Eso qué es? Tengo una... Un pensamiento. Espérate. Se me está ocurriendo algo. Ahora no hay bombas. Entonces... No sé si se podrá... A ver... ¿Eso está abierto o está cerrado? Está cerrado. ¿Y arriba no hay bombas? No hay bombas, no hay bombas? Pero... Vaya. No hay bombas. O-Oh-Oh, ojo! Va a coger eso y ponerlo hacia el otro lado, pero es que tampoco se puede. ¿Y esto? Ahora sí que le ha liado. Ahora sí que le ha liado. No sé si entrar y salir no se podrá corregir. ¡Gracias! ¡Homlar, no! Llegamos con compañeros de arco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 No sé. 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 Pues nada. Lo dejo por aquí. Cuando descubra NYXOD el tema de este laberinto puese through olpamos. No sé. Así que nada. Suscríbaseke. Damele like. y nos vemos en los Atmos diezачillers. embellar a nomás. atenacie 1 ¡Suscríbete al canal!